Con más de cuatro décadas de carrera musical, Jaime López, compositor y cantante, habló acerca de la universalidad del rock. Con motivo de su participación en el VI Encuentro Nacional de Tradición y Nuevas Rolas, realizado del 27 de septiembre al 2 de octubre pasados en Oaxaca, dijo que él cree en las fronteras. Yo creo en la frontera, porque nací en la frontera, la frontera es esa línea donde confluyen las culturas. De Tradición y Nuevas Rolas tiene el objetivo de proveer de recursos conceptuales, metodológicos y creativos a jóvenes interesados en la creación musical, con la finalidad de dar reconocimiento a su cultura, ya que se impulse el uso y rescate de lenguas maternas. Con información de Mariana Avilés e imágenes de José Luis Leone. Notimex 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 ¡Gracias!